¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás esta noche? Muy bien ¿Cómo es tu nombre? Guadalupe Mejía ¿Qué edad tienes? Nueve años, tecno cumpia Ya, tú eres de aquí, de San José de Monjas, ¿no es cierto? Claro ¿Qué tiempo vienes cantando? Ya desde los dos añitos que le iba quitando el micrófono a mi papá Bueno, ¿qué dirías a todos los niños del Ecuador y del mundo entero? Que pues, si quieren cumplir sus sueños, lo hagan, pero con la condición de que traten de hacerlo con toda la positividad del mundo Díale ese saludo a todos los niños del mundo Bueno, pues, a todos los niños del Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos, a todos Bueno, qué lindo, nos encontramos con la niña Guadalupe Mejía La niña Guadalupe Mejía, a sus nueve añitos, hoy va a cantar para todos ustedes desde San José de Monjas, desde La Planada Así es que, les dejo con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Está bailando! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Y hasta una próxima oportunidad! ¡Aplausos! ¡Aplausos!